Hola de nuevo. En esta ocasión quisiera compartir con vosotros algo que hace algún tiempo me sorprendió muchísimo. Fue conocer que Jesús había prometido volver otra vez a este mundo, aunque mi familia me había educado en la iglesia católica, había hecho la comunión y luego la confirmación, a mí nadie me dijo nunca antes que Jesús volvería a venir. El caso es que la Biblia enseña esto en bastantes lugares como para que nadie me lo hubiera enseñado antes. Fue cuando, gracias a Dios, empecé a conocerle un poco más a través de estar leyendo la Biblia que me enteré de esto. Por ejemplo, en el libro de los hechos, después de que Jesús se fuera al cielo, se le aparecieron unos ángeles a sus discípulos y le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Un día volverás del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Ante esta realidad me di cuenta de otra cosa en la que había estado equivocada siempre. Yo percibía a Dios bien lejos. Él estaba allí en el cielo y yo aquí en la tierra. Pensé que estaba, que esta distancia estaría por siempre, pero ante el hecho de descubrir que Jesús pensaba volver por segunda vez, me di cuenta que no estaba tan lejos, sino más cerca de lo que yo pensaba. Tan cerca que otro de los descubrimientos que hice fue al enterarme que Jesús moraba por su Espíritu Santo en los corazones de los que confían en Él y se arrepienten de sus pecados. ¡Wow! Lo que enseña la Palabra de Dios en el libro de los hechos. Pedro dijo a la multitud, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vaya, cómo cambió lo que yo pensaba de creer que el Señor estaba bien lejos a creer ahora que Él quería vivir conmigo en mi corazón. Este conocimiento me llenó de alegría y asombro porque nada más pensar que el ser más grande e importante del mundo quería vivir conmigo y ayudarme ahora a vivir la nueva vida que el Señor me da. Esto me llenó y me llena de aliento y de fuerza. Por ello es que sigo adelante cada día. ¿Hay problemas en mi vida? Sí. ¿Hay momentos angustiosos? Sí. Pero el Señor camina conmigo, me enseña, me alienta, me da esperanza porque Él no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Desde aquí, sinceramente, os animo a que busquéis la ayuda de Dios y os acerquéis a su Palabra con el propósito de conocerle, de confiar en Él y tener una relación con Él. Recordad que un día no muy lejano el Señor vendrá. Bueno, pues vamos a hacer la última manualidad. Esta es bien fácil y trataremos de recuperar, o si ya lo sabemos, el juego de tres en raya. Verás, qué chula. Venga, vamos a ello. Bueno, aquí estamos nuevamente. Os voy a decir, los materiales son muy pocos, pero lo que más o menos vamos a necesitar para hacer nuestro juego el tres en raya. Tengo aquí un trozo de tela que tiene 41 de largo por 18 de ancho. Y también vamos a necesitar dos cuerdas de unos 62 centímetros y también un al año. Un marcador permanente, nuestras tijeras. Yo lo voy a hacer con la máquina de coser, así que se puede hacer de las dos maneras. Si no tenemos máquina, podemos coger un hilo y una aguja y también lo podemos hacer. Y yo tengo aquí seis trocitos de estos, de madera, pero también se puede hacer con botones, dos clases de botones. Uno de un color u otro de otro. Yo voy a, bueno, lo voy a marcar ya porque estas son las fichas de nuestros tres en raya. Entonces yo voy a hacer que uno tenga así, unas cruces. Y los otros le voy a, una redonda. ¿Vale? Y ya tenemos la ficha de nuestro juego. Ahora vamos a hacer el saquito donde lo vamos a meter. Para ello vamos a dejarnos desde aquí hasta aquí como unos tres centímetros. ¿Vale? El otro lado ya lo tenía cosido. Ahora ponemos esto así, le pasamos un pespunte, así, de esta forma. Y aquí. Al otro lado también. Y así hacemos con el otro lado también. Bueno, ya veréis que fácil. Esto es un juego que yo he disfrutado muchísimo jugando con mi hijo. Al principio le ganaba yo y luego de vez en cuando me ha ganado esto. Esto es un reto. ¡Ay, si te lo pasas! Yo no se pasa con cualquier cosa. Pero no, 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 no. Bueno, luego, ¿ves? Lo tenemos así. ¿Vale? Entonces ahora vamos a coger y le vamos a pasar un pespunte. Vamos, vamos a darle la vuelta. Le sacamos bien la esquinita. Así. Y ahora ya le echamos el pespunte así. Y ahora ya le echamos el pespunte así. Perfecto. Bueno. Perfecto. Ahora pasamos a nuestro... Lo vamos a atar aquí con nuestra laña. Pasamos una laña por aquí. Esta parece que es un poquito grande. Podemos coger una más pequeña. Pero bueno, se va pasando. Cuando lleguemos aquí, seguimos pasando por este lado. ¡Gracias! 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 Y ahora, en vez de este, empezamos aquí. Esto ya lo tenemos. Y aquí tenemos nuestro 3 rayas. Vale. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ve se traen rayas! ¡Hasta luego!